...cuándo lo encontraron... ¿Qué quieren de mí? Que devuelva los dos favores. Entonces soy hombre muerto. Yo no tengo plata. No puedo devolver nada ahora. ¿Para cómo? ¿Quién le dijo que queremos que nos devuelva con dinero, señor Baggio? ¿Pero qué te pasa vos? Entrás como un loco y te pones a gritarme. ¡Dame contestarte, Renata! Te pregunté por qué me reemplazaste por Junior Nerta. Eso es cosa mía. No, no, no es cosa tuya. Es cosa de mi padre que te está manejando. No me faltes el respeto. Yo tomo mis propias decisiones. ¿Pero qué vas a tomar tus decisiones si no sabes absolutamente nada? Tomás, para no le grites a mi mamá. No, Lucina, salí, por favor. No, mamá. Creo que Tomás te debo una disculpa. No, no, yo no le debo ninguna disculpa a nadie. Te vas a jugar. ¡Suéltala, suéltala! ¡Para! ¡Toma, por favor, bruto! ¡No! No sigas con eso. Conozco perfectamente bien la historia de mi padre. Es que quiero saber concretamente... ¿Qué quieren de mí? Para eso estoy acá, señor Bayo. A nosotros nos interesa que usted sea un hombre importante. Muy importante. Y lo va a conseguir. Ya lo verá. Usted manejará una gran empresa de cosméticos. ¿Cuál empresa? Nerta. Temo que eso es imposible. Yo no tengo ni una acción en esa empresa. Bueno, bueno, ya sé que no tiene ninguna acción en esa empresa. Una empresa nacional, que solo sirve para mantener una gran casona. Algunos autos. Monetas. Nada más que monedas. Y las monedas no nos interesan, señor Bayo. Yo estoy hablando de Nerta Internacional. ¿Me entiende? Nerta Internacional. ¡Claro, señor Bayo! No nos interesa este país. A nosotros nos interesa la Europa. La Europa. Y usted enviará toda la mercadería para Europa. Sí. Sí. Con Nerta Internacional. Usted será poderoso. Muy poderoso, señor Bayo. ¿Eh? ¿Me entiende? Sí. Sí, señorita. Gracias, sí. Profesor Oturi, ¿cómo está? No, no. No hice los análisis todavía, pero... Yo necesitaría que usted me viera lo antes posible. Está perfecto, sí, sí. Gracias. ¿Eh? Sí. Estuve toda la mañana preocupada por lo que me dijiste. ¿Qué fue lo que te dije? ¿Cómo que fue? Que te tenías que ir de la mansión. Ah, no, no te preocupes, ya se arregló todo. ¿Cómo se arregló todo? Sí. Helen ya no se va, entonces no me abrí la boca. Ay, Eva, ¿por qué no me avisaste? Tuve toda la mañana gusteada. Bueno, lo que pasa es que recién se solucionó, pero vení a la oficina porque tengo algo más que compartir. ¿Va? Hola, Junior, ¿está usted? ¿Qué tal? Hola, mi amor. ¿Qué tal? ¿Le dijiste ya a ella? Justamente ahora le iba a contar. ¿Qué me tenés que contar? Que Junior, o mejor dicho, Fernando Álvarez Toledo, ahora es mi novio. ¡Vale, vale! Ay, ven también. No sabéis la alegría que me da que hayas venido. Pasa algo, ¿no? Algo, todo. Espero que no sea con Charlie, ¿no? No, gracias. Adiós, es el único sanito en esta casa porque los demás... Vas a tener que ser un poquito más clara, Blanca. En dos palabras. Aquí todos están muy raros. Pillo era la Rosalía. Y esa Helen se ríe sola. Malvina está muerta de bronca. Y Eva, cada vez la entiendo menos. Primero dice que se va, después dice que no. Ay, mira, Benjamín, yo la veo muy mala, esa chica. Bueno, si querés, hablo con ella. No se lo quiero, sino te lo pido. A ver, si entendés qué es lo que le pasa. Está bien, está bien. ¿Dónde está? En la empresa. Ah. Veo que vamos a tener una tarde movidita. Pero no insistas, hermanito. Eva ya te dijo, no tiene interés en hablar con vos. Vos cállate. Es solo un momento, Eva. Lo siento, en horas de oficina no puedo mantener conversaciones personales. Pero es algo importante. Ya te dije que no. Mira, hermanito, yo voy a hacer algo de buena voluntad. Voy a hablar con mi novia para que te atienda unos minutos. Eso es una basura. Pero no querés entrar en razones, Tomasito. Solo te pido que me escuches, Eva. Está bien, te escucho. Pero apurate porque no tengo mucho tiempo. No, no, aquí no. Tiene que ser a Solis. Estás pidiendo demasiado, hermanito. ¿Eh? Sí. Sí, Cristina. Sí, como no, ya va. Dígale que ya va. Me parece, hermanito, que hoy no va a poder ser. Eva, te llaman de recepción. Está el doctor Benjamín Weinstein. Dice que quiere hablar con vos. Vamos. Yo también quiero saludarlo. No. Conmigo. Dijo que quiere hablar conmigo. Mi héroe. Que casi le pegue a mi hermano para aquí. Bueno, hay que agradecer que no pasó mayores, ¿no? Ahora una cosita. ¿Vos le hubieses pegado a mi hermano por mí? No. No, hubiese cobrado por vos. ¿Sabés? Vos es el príncipe azul de mi sueño. No, azul hubiera quedado en mi ojo si tu hermano me pegaba esa piña. Bueno, pero así todo no te importó. Es que vos me importás más. ¿Más que qué? Más que todo. Y todos. Bien. ¿De qué quieres hablarme? Blanca. ¿Qué pasó? No sé, estás preocupada. Dice que te ve rara. Perdón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se van a sentir algo? Yo quiero un té, por favor. Un té. Un café cortito. Un café cortito. Charlie está muy bien y yo no tengo ningún problema. Pero, ¿te ocurre algo? ¿Cómo le va, doctor? Hola, Tomás. ¿Cómo estás? ¿Podrías dejarnos, por favor? Estoy hablando con Benjamin. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?